y listo entonces tenemos ejemplo proyecto 1 creamos dos tablas y ya me equivoqué ¿por qué? porque tenía que haber creado una llave foránea entre el alumno con el turno así que para eso tengo que ocupar la sentencia alter table y tengo que hacerlo de dos formas uno, tengo primero que agregar el atributo identificador del turno a la tabla del alumno así que alter table seguido del nombre de la tabla, alumnos seguido de qué es lo que yo quiero hacer entonces si quiero agregar es un add para agregar ¿qué voy a agregar? el identificador del turno y va a ser de tipo entero punto y coma porque lo que estoy agregando es un nuevo atributo ¿estamos de acuerdo? describe alumnos y ahí está agregado ¿estamos de acuerdo? ahora tengo que agregar la llave foránea otra vez alter table agregar para la llave foránea se tiene que agregar una palabra reservada que se llama constrain constrain construye el identificador del turno como una foreign key que viene por el identificador del turno que hace referencia aquí en al turno con su identificador el turno on delete no action on update cascade uy que puse mal la referencia vamos a hacer una referencia no necesitan las dos porque recuerda que una es la tabla era turno o coge mal la tabla si turno acá add constraint a ver vamos a ver const const tra in si lleva la s es referencias es la palabra reservada no es que tenga más o menos no es plural también también esta niña perdón pero no luego dice turno on delete no action on update cascade yo lo veo bien claro que no ahí está el error alter table y el nombre de la tabla ay dios me encanta ahí está estamos de acuerdo ahora primero vamos a insertar insert into turno entonces vamos a insertar que es lo que tenía turno turno balus matutino despertino y vamos a cargar unos alumnos no así que insert insert into alumnos paréntesis va primero paterno materno nombre y id turno paterno materno nombre y el id turno balus y no sé armas piedras acinto turno dos ahí está una sola línea ahí no luego se va a llamar denites familia real monte real simón lo juevas sombran harían ya con tres no listo más donde los turnos pero vamos a decir que vamos a tener al hermano de cueva sombra mariana y otra vez bla 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 y vamos a tener a jesús estamos de acuerdo porque si ya tengo datos entre comillas arrepentidos no porque si yo le doy un select asterisco from select asterisco from alumnos ahí está ¿no? tengo cuevas 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 y si yo le doy select y solamente quiero paterno solo quiero a paterno from alumnos ahí está ¿no? me aparece tres veces repetido cuevas ¿estamos de acuerdo? cuando yo tenga elementos repetidos y nada más quiero que aparezca una sola vez se tiene que poner select y la palabra o el atributo llamado distinct 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 y ahora sí sigue el atributo que yo quiero paterno from alumnos y ya no aparece los repetidos entonces cuando necesitemos hacer una búsqueda y tenga datos repetidos distinct me sirve para que solamente aparezca uno de los repetidos ¿les queda claro? ahora yo quiero saber cuántos apellidos tengo de cada uno no te quejas select paterno porque te mandaron contar cuántos hay de armas cuántos benítez hay cuántos cuevas hay cuántas hay de cada uno paterno coma count para poder contar al paterno from alumnos y lo quiero agrupar group by cuál es mi orden de agrupamiento pues paterno estamos de acuerdo con eso puedo saber cuántos se están repitiendo que tengan el mismo o el mismo color color o la misma talla la misma calificación la misma condición porque por ejemplo supongamos que tienen una base de datos donde están manejando ropa y quieren saber cuántas prendas quedan de chica cuántas prendas quedan de mediana cuántas prendas quedan de grande para eso es si les queda claro dudas y por ejemplo en lugar que diga con paterno as cantidad de apellido recordemos que aparece el atributo as dudas dudas pie ahí no ahí no ya ya no ahí sí entonces detenemos grabación chiquil chiquil ¡Gracias!